Venimos después de haber enviado ocho notas pidiendo audiencia al Ministro de Economía y a la Gobernadora. No tuvimos respuesta. Acá nos acompaña el sindicato, nos acompaña el gabinete. Estamos muy preocupados por los vecinos de Moreno. Ya pensaremos qué vamos a hacer. Hoy es día, jueves, ¿no? Jueves. Seguramente tendremos que volver la semana que viene. Se acerca... La municipalidad ya pudo pagar los aguinaldos, pero estamos muy complicados para pagar los sueldos y necesitamos que la provincia nos dé una respuesta en forma urgente, ¿no? Con lo cual volveremos en forma pacífica nuevamente a reclamar y bueno, estemos comunicados para volver todos juntos o a La Plata o a Encapitar. Tengo una hasta acá, nada. No dijeron que no iban a atender y después estuvimos esperando una hora, hora y cuarto, acá en el portón del garaje del Ministerio de Economía, pero no nos... Nada. Sin respuesta, lamentable. Ponemos sin respuesta para la gente y le pedimos a los legisladores que cambiemos el Moreno, que articulen con sus compañeros del gobierno provincial para que nos atienda y que atienda este municipio, que al intendente que ha sido electo por el voto del pueblo y que tiene la responsabilidad de conducir los destinos del distrito. Nosotros no queremos generar ni violencia ni nada por el estilo, lo único que somos, responsables de 600.000 habitantes que es nuestro pueblo de Moreno y la gobernadora es responsable de los 14 millones de habitantes que tiene la provincia, incluidos Moreno adentro. Con lo cual, lo que le pedimos es solamente articular que nos ayuden, que esto no es una cuestión política, que no tiene nada que ver con... ni con nada especial, solamente con la necesidad concreta que hoy tiene la municipalidad. Un municipio que, como yo dije de entrada, ya sabían que Moreno estaba mal, así que tampoco nos echen la culpa a nosotros. El 15 de diciembre, cuando fue la reunión de intendentes, creo que fue en 3 de febrero esa reunión, perdón, fue en el Banco Provincia, acá en Capital, ya sabía el Ministro de Economía que Moreno era complicado gobernarlo, me lo dijo personalmente delante de todos, y fue, me acuerdo, Jorge Macri que dijo en ese momento que el conurbano tiene esta realidad, hay distritos que se pueden solventar solos y otros que no. Moreno es uno de los que tienen que asistir. Y la verdad, contento de esta participación tan pacífica, tan tranquila y con la intención de claramente ver que se puede articular lo que corresponde, lo que explicaba muy bien el Intendente recién a todos ustedes, y preocupados por la falta de escucha, cosa que vemos permanentemente nosotros, inclusive nuestra tarea en la legislatura, digamos, la falta de respuesta a todo este tipo de cuestiones, y también la falta de respaldo de todos los otros bloques a los proyectos que tienen que ver con estas cosas. Como por ejemplo también, y permitirme Walter Marcarlo, lo del hospital, que lo trabajamos muchísimo y que lamentablemente no pudo salir y no pudo ser votado, un proyecto de ley que había para el hospital de Moreno, que es tan necesario también en términos de la salud, y que tampoco ha sido acompañado, digamos. Con lo cual estas cuestiones nos parece que no son inocentes, que son en algún punto planificadas, y nos preocupa y estamos acá acompañando, porque es lo que tenemos que hacer. ¡No! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Vamos, bolinos! ¡Gracias!